cuéntame a ti y a ti que te dejó el año viejo mira a mí me dejó esto es un ternudo y está preso y mira tenemos el corto tener ese gordo tenemos la nena hay la nena aquí viene está la nena mira un pedazo de bulandardo mira qué peluda ya le empezaron a guindar las orejitas mira y aquí tenemos a este le llamo yo el seco pero es el más tremendo mira está seco yo le digo seco comparación con los otros pero está bello mira ya les empezó a crecer el pelo está bello también solo que yo le llamo seco porque es un poquito más flaquito que los demás pero es el más tremendo y que le muerde las orejas a los demás entonces cuéntame tú que te regaló el año viejo ok bye 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 cuídate 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 ah 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 ¡Suscríbete! 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 Koko, deja la mami, deja la mami ¿Qué pasó? Koko, ¿qué te está pasando Koko? Koko, deja la mami Koko, deja la mami Koko, deja a Koko Koko, deja la mami Koko, deja la mami Koko, deja la mami Koko ¿Qué pasó Jeko? ¿Estás cansado Jeko? ¿No tomas agua? Koko, ¿qué te está pasando hijo? Koko, ¿qué te está pasando hijo? ¿Vení? ¿Qué hora? ¿Vení? 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 ¿Vení?